Bienvenidos al podcast de actualidad del día 19 de noviembre del año 2024. Nueva reyerta de Magrebíes y también noticias sobre la financiación de Cruz Roja. Recordaréis que en el podcast de ayer habíamos hablado de que de Aldama, Víctor de Aldama, nexo de todas las tramas, habría amenazado a José Luis Ábalos con tirar de la manta, pues hoy hay que ampliar la noticia, se corresponde el apagón mediático de Ábalos, que dejase de ir a dar ruedas de prensa al programa de Alsina, al programa de Risto con esta amenaza y también, y esto es importante por lo que puede llegar a decir, de Aldama se habría ofrecido al juez Ismael Moreno para ir a declarar. Va a ser muy interesante todo lo que pueda decir de número 1, de Begoña, de Hidalgo, de Ábalos y Cía. También a Diacalviño, Teresa Rivera y otras figuras que nos interesan, como Reyes Maroto. Hay que hablar de Begoña. Ayer di unas pinceladas tanto en mi programa de radio como en el podcast y en mi canal principal, donde hay un vídeo dedicado en la INCTV Política y Noticias a los negocios de Begoña y cómo colocó a dos amigas, una en su delegación de gobierno y la otra en el Ministerio de Presidencia, y hoy toca hablar de Camacho, que estaría haciendo defensa de Begoña. Recordad que fue ministro en la época de Zapatero y resulta que estaba cobrando uno de estos chiringuitos del Partido Socialista. Hablaremos de la gestión de la gota fría. Ya hay algunas personas que están dejando hablar del tema, gente que está quitando los lazos de luto. Mal hecho, los valencianos necesitan que sigamos manteniendo este tema vivo. Hay que tener el tema vivo porque en el momento en el que se deje de hablar de esto va a dejar de llegar la ayuda. Esto tenéis que tenerlo presente. El Estado no está colaborando, son los voluntarios, es el pueblo quien está ayudando a paliar las consecuencias, ya sea yendo de manera voluntaria o con donaciones económicas, así que tenemos que seguir hablando de lo de Valencia. Muy importante que no se enfríe. Y también tenemos que hablar de economía y de política internacional. En economía vamos a hablar de lo que ha pasado con el apoyo para los presupuestos, donde han prometido lo mismo y lo contrario a Junts y a Esquerra. Una diputada del PSOE se ha arrodillado ante los de Esquerra, ha sido muy lamentable. Y otra noticia que le ha metido en el bloque de en la gestión de la gota fría. Parece ser, esto lo comentaron en Cuarto Milenio y se ha hecho con la prensa, que Sánchez habría abroncado al rey, a Felipe VI. Lo veremos también. Vamos a iniciar por la reyerta de Magrebíes, que lamentablemente no es noticia, aunque a lo mejor estas bofetadas de realidad sirven para que cada vez más gente abra los ojos con el reemplazo demográfico, con la invasión migratoria, porque va a ser el gran desafío que vamos a afrontar en el futuro. No me cabe la menor duda de que el desafío de los europeos va a ser cómo consigue asimilar, que yo creo que no se va a poder hacer, a todos estos contingentes humanos provenientes del Magreb. Yo entiendo que su cultura y su religión son incompatibles con los valores de Occidente. Lo veremos con el tiempo. Pero yo estoy convencido de que va a ser el gran desafío que vamos a afrontar. Cuatro heridos y dos detenidos en una pelea con cuchillos entre marroquíes en Figueras. Insisto, esto ya no es noticia, esto es el pan de cada día. Y de hecho, los que usualmente veis el podcast ya lo sabéis que todos los días tenemos alguna noticia de estas. Nueva noche de peleas en Figueras, Gerona, un grupo de marroquíes armados con cuchillos, protagonizó una reyerta en la noche de lunes en la plaza de la estación del municipio. Servicios de emergencias recibieron el aviso de la pelea en torno a las ocho y cuarto de la tarde. Bueno, como dijo Zapatero, es su cultura y tenemos que respetarla. Evidentemente no. Y esto, pues, aparte de problemas de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, como el encarecimiento del precio de la vivienda y el dumping laboral, lo más importante es la pérdida de seguridad. Algo con lo que el gobierno está encantado. De hecho, les interesa que la gente tenga miedo porque es la mejor manera de anteponer el orden a la libertad. Que el propio pueblo tenga miedo y será el pueblo quien te demande que restrinjas libertades. Esto se hubiese solventado si tuviésemos un modelo migratorio diametralmente opuesto al que tenemos. Un modelo migratorio en el que solo se puede acceder si vienes a invertir o vienes con un contrato de trabajo y no puertas abiertas y no regularizando ilegales, que es un gran problema con el que tenemos que bregar. Sobre todo cuando la inmigración proviene de contextos culturales tan distintos al nuestro. Los servicios de emergencia recibieron el aviso de la pelea en torno a las ocho y cuarto de la tarde delante de la estación de Renfe y se desplazaron patrullas de guardia urbana y mosos de escuadra y varias ambulancias del sistema de emergencias. Ahora vamos a hablar de la financiación de Cruz Roja. Esto ya sabéis que veíamos recientemente que la vicepresidenta de Cruz Roja era la novia de Álvarez. Esto es una mala broma. Siempre están ahí actuando de último eslabón de las mafias de trata de personas, la esclavitud moderna, pero no se les ha visto aparecer por Valencia. Si han hecho el paripé, vídeos de publicidad, ¿no? Como que van a ayudar. Mentira. Los que han ayudado han sido los de revuelta. Estos han ido ya cuando la situación estaba más bien controlada. Esto realmente es un auténtico negocio, un chiringuito. No se puede llamar de otra manera. El 23 de enero de 2024 el gobierno de San Chinfla se anunció la nueva medida para ayudar a las familias más vulnerables, presuntamente, las tarjetas monedero. Estas tarjetas, según anunció el ministro Bustindui, están destinadas a ofrecer productos de alimentación y otros productos básicos de primera necesidad. Y yo me pregunto, si esto realmente fuese así, ¿por qué se canaliza a través de una ONG como Cruz Roja? Si realmente la intención es ayudar a las familias desfavorecidas, primero, ¿por qué rentas bajas tienen que pagar impuestos, eso es lo más fundamental, cuando puedes aliviarle su condición, no cobrándoles impuestos. Y, en segundo lugar, ¿por qué no se hace con la infraestructura del Estado? ¿Por qué se subcontrata una ONG? Claro, porque la quieres regar de dinero. Es la conclusión lógica, ¿verdad? Esto se podría hacer, por ejemplo, a través de hospitales, a través de comisarías en el propio ayuntamiento. Sin embargo, no es lo que se ha hecho. Continuamos ahora hablando de la trama Coldo del caso PSOE, uno de los casos PSOE. Yo ya sabéis que lo llamo a todo caso Moncloa, porque las tramas convergen en la figura de Pedro Sánchez. Tanto la trama de Begoña, como del hermano, como del padre, como del propio Sánchez, el number one, como la de los hidrocarburos, el Europa, las mascarillas... Todas convergen en torno a la figura de Pedro Sánchez. O sea, que podríamos llamar a esto trama Moncloa, pero por distinguir las subtramas, vamos a hablar de la de los hidrocarburos y soluciones de gestión, que sería la que atañe a Ábalos. El apago mediático de Ábalos se produjo después de que Aldama le amenazara por escrito con tumbar al gobierno. Alejandro Entrán Basaguas, para el debate, el exministro Ábalos, imputado en el Supremo por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, coche y malversación, abandonó sus colaboraciones y varios medios de comunicación después de la amenaza de Aldama. En concreto, el comisionista le mandó un mensaje donde afirmaba tener material suficiente para tumbar al gobierno. El que fuera mano derecha de Sanchín Flash, tanto en el PSOE como en el Ejecutivo, comenzó a colaborar en varios programas y durante sus intervenciones daba su opinión sobre novedades que se publicaban sobre la investigación de la Audiencia Nacional sobre la trama Coldo. Inciso, si la amenaza de Aldama era con tumbar al gobierno y no con hacer caer a Ábalos y Ábalos automáticamente deja de hablar, demuestra lo que ya decíamos que su salida para ir al grupo mixto es un paripé y que sigue trabajando con Sánchez y para Sánchez, porque a quien afectaría esas declaraciones de Aldama no sería Ábalos sino al presidente del gobierno. Que ya digo, que es que es algo que era evidente. El 29 de octubre de este año, Aldama le mandó un mensaje a través de la aplicación WhatsApp donde le pedía que dejara de hablar de él. También le indicaba que en caso de que no lo hiciera iba a tirar de la manta. El empresario que envió este mensaje justo una semana antes de que ingresara en prisión se encontraba molesto porque Ábalos había asegurado que apenas lo conocía. Aldama pide declarar voluntariamente ante el juez. Tras amenazar con tirar de la manta. Esto sí que es interesante por lo que puede llegar a decir. No tanto por Ábalos, que es una figura que a mí me interesa más bien poco porque ya está. La vida política de Ábalos ha muerto. Es un cadáver político, no tiene recorrido en las próximas elecciones. No sacará acta de diputado y lo colocarán en algún chiringuito del PSOE como el que veremos después cuando hablemos de Camacho. Ya sabemos que es una persona que está acabada, que no va a tener vida política. A mí me interesa lo que pueda decir de Begoña y de Sánchez y también de Marlaska, de Marisú Montero, Nadia Calviño, Teresa Rivera o Reyes Maroto. Pero especialmente los Chauchescu de la Moncloa. Esa es la información que yo creo que nos interesa ahora mismo. Sí que hay Sánchez, caen los demás detrás. Sí que hay alguno de los, vamos a decir, personaje secundario. Sánchez puede sobrevivir y es Sánchez quien ha de caer. Aldama pide declarar voluntariamente tras amenazar con tirar de la manta. El juez Ismael Moreno le ha citado el jueves. Diría el autor del artículo, pero no está firmado, así que simplemente noticia el debate. El empresario Víctor de Aldama, actualmente en prisión, ha solicitado declarar. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le ha citado para el jueves a las 10 de la mañana. Estaremos pendientes, aquí lo comunicaremos. Ismael Moreno sería el juez instructor de la trama de los hidrocarburos. Recordad que elevó al Supremo la imputación a Avalos porque está aforado, pero recalcó varias veces el nombre de Pedro Sánchez. Yo entiendo que se le ha dejado votando al Supremo para que el imputado sea Sánchez, el próximo imputado. Otra cosa es que le imputen. Ya sabéis que el PSOE tiene mucho poder. Aldama ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. La solicitud se produce tras la publicación de las amenazas a Avalos. El debate publicó el mensaje, que ya lo hemos visto ayer y hoy. De Aldama sería interrogado este jueves y precisamente Aldama ha pedido declarar de forma voluntaria. El juez instructor Santiago Pedraz acordó su ingreso en prisión. El pasado día 15, el exdirector del gabinete, el exministro Avalos, Ricardo Lorca Mar, ha reconocido que en la comisión del Senado que el presunto conseguidor estuvo en el Ministerio de Transportes en una reunión como representante del Estado Mexicano de Oaxaca. Dicho empresario ha señalado que no le consta que el empresario gozara de un pase especial. Ahora vamos a hablar del chiringuito del que os hablé antes. El abogado de Gómez, es decir, Camacho, gana 85.000 euros en un contrato sin concurso de una entidad del PSOE. Estos chiringuitos que son generosamente regados son cementerios de elefantes para el bipartidismo. Podríamos hablar de acento de Pepiño Blanco, que es uno de los principales lobistas españoles. Podríamos hablar de la Fundación Tomillo. Podríamos hablar de varias que están copadas de expolíticos del Pepe y del PSOE. Cuando van a la oposición se colocan en estos tinglados y luego, cuando quieren volver a la primera línea de la política porque han ganado una comunidad autónoma o porque han ganado un municipio o porque han ganado las elecciones vuelven a la política. Estamos hablando de gente que debería de estar trabajando en el sector privado y que lo que hiciesen en el sector público sería por un sentimiento de vocación, de servicio a la patria y que en lugar de eso son políticos de profesión que no han dado pal al agua y que han ido de chiringuito en chiringuito y de administración en administración. Una vergüenza no debería de ser así. En los países aéreos no es así y el caso de España es una anomalía. Una anomalía que pagamos los españoles y algo contra lo que deberíamos de luchar independientemente del partido de turno. No es algo que deba ser no, ahora lo usamos para atacar al PSOE. No, es algo que deberíamos de pedir siempre. El abogado de Begoña, Antonio Camacho, que fue ministro con Zapatero, se ha hecho con un contrato público de 85.486 euros de una institución controlada por el PSOE. En concreto, letrado se ha hecho con el contrato a través de Temistopoloi SL, mercantil de su bufete, mediante un procedimiento negociado, sin concurso y sin publicidad, y que se ha resuelto en solo 48 horas. ¿Por qué no da margen de tiempo? Para que no entren otras empresas a concurso. ¿Por qué? Porque la idea era darle el dinero a él. Camacho figura como único administrador y accionista de la sociedad. Fue el secretario del PSOE de Albacete, Santiago Cabañero, el que promulga un decreto para la contratación de Camacho. Es decir, que usan sus propias instituciones para darse dinero. Hablamos ahora de la mujer de Sanchinflas, la Bego. El juez ordena a la policía investigar las cuentas bancarias de la pichona. También ha reclamado al Registro Civil Único de Madrid certificado literal de matrimonio de la investigada. Nuevamente, no sé quién ha escrito esto. Ah, vale, sí. Eduardo Parra. Eduardo Parra, el juez Juan Carlos Peinado ordenado a la policía judicial consultar la numeración de las cuentas corrientes de Begoña, que hay. Me interesaría saber si tiene cuentas en el extranjero, especialmente en República Dominicana y en otros países grises, como puede ser Bahamas o como puede ser Panamá, o algunos Sor en Luxemburgo, alguna cosita de estas que hemos ido viendo en el Partido Socialista. También ha reclamado al Registro Civil Único de Madrid certificado literal de matrimonio. Ya adelantó la asociación Azteoir que iban a solicitar información sobre las cuentas bancarias de Gómez en España y en el extranjero. Esto último es lo que nos interesa en el extranjero porque en España lo que pueda llegar a tener no va a ser una cantidad significativa. En una providencia, el titular del juzgado ha acordado a la vez fijar fecha para la declaración como investigado del directivo de Business School y ex consejero de la Comunidad de Madrid. Juan José Güemes le ha citado para el próximo 18 de diciembre, mismo día en el que tiene previsto declarar Begoña. Compareció en calidad de testigo ante el juez y salió como investigado tras reconocer que había dado orden de contratar a Begoña para el Africa Center. Esta batería de diligencia se marca en la investigación que dirige el juez sobre el trabajo de Begoña. La policía sospechó al jefe de la UDF en 2022 tras un soplo de una operación frustrada. Recordad que este hombre tenía 20 millones empareados en su casa y 5 más en la caseta del perro. No es un chiste, tenía 5 más en la caseta del perro. Cada vez vamos sabiendo más sobre todo esto y nos damos cuenta de hasta qué punto nuestro estado está parasitado por corruptos y hasta qué punto hace falta una gran limpieza. La policía sospechó al jefe de la UDF en 2022. Teresa Gómez para Objective en 2022, la Policía Nacional comenzó a sospechar de Oscar Sánchez Gil, el inspector de la UDF. La operación tenía como objetivo interceptar 1.600 kilos de droga, perdón, pero fracasó cuando los agentes descubrieron que alguien había filtrado información. Tras la frustrada operación, los agentes decidieron investigar más a fondo para averiguar cómo se había producido la fuga y el rastro condujo hasta Oscar Sánchez. Una de las estrategias consistía en introducir los datos en contenedores de droga en la base de datos del CITCO y esta base de datos contiene información detallada sobre las operaciones de investigación que llevan a cabo diversas unidades de la Guardia Civil, la UDF y la Policía Judicial. La investigación llegó a un punto culminante cuando en 2023 lograron detener un narcotraficante que intentaba introducir 1.600 kilogramos de coca. Centro de operaciones, los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos que cazaron al jefe con 20 millones emparedados y otro millón en el despacho de la Policía Nacional creen que el inspector comenzó esta operación desde hace al menos 7 años. Moncloa se empeña a negar lo evidente Begoña si usó recursos de presidencia para sus negocios, esto ya lo hemos visto los días anteriores. Sergio Garmona para Voz Populi, un documento del 16 de julio de 2024 firmado por la Secretaría de Presidencia, es decir, por el equipo de Bolaños, en respuesta a preguntas formuladas por Voz Populi, afirma que no existen más gastos de Begoña que los relativos a su dispositivo de seguridad. Pero en el sumario instruido se muestra lo contrario, de hecho tenía una asesora como habíamos visto ayer. En el presente informe se recoge la literalidad de las preguntas interpuestas y de la respuesta dada. El juez Peinado trata de esclarecer si las empresas de Barrabés se beneficiaron de sus contactos con los líderes socialistas, ya que el gobierno adjudicó en plena pandemia contratos públicos a través de Red.es y el Consejo Superior de Deportes. Vamos ahora a lo que comenté en la escaleta, Sánchez abroncó al rey tras los altercados de Paiporta. ¿Por qué no te has ido conmigo? No te perdonaré. Presuntamente varias personas escucharon los gritos. Escribe Gonzaga Durán para Oque Diario. El presidente Sanchín Flas mantuvo un tenso enfrentamiento con Felipe VI tras los altercados que se produjeron el pasado 3 de noviembre durante su visita a Paiporta. Aquí, ¿qué se puede decir? Decía una persona muy blanqueada que realmente era infame, que era Julio Anguita. No sé por qué la derecha reivindica a este comunista, pero bueno. Él decía que él no era monárquico, sino Juan Carlista. Yo diría lo contrario. Yo no me gustan los borbones. Me remito a la historia de traiciones, por ejemplo, a Fernando VII, pero sí soy monárquico. Sin embargo, sí que podemos ver una suerte de agravio comparativo. Sánchez huyó como una rata y Felipe VI, independientemente de su spin de la Agenda 2030, al margen de que firme la ley de amnistía o que su mujer pontifique sobre el decrecimiento económico, que es una tesis socialista saliéndose de su rol de neutralidad, demostró mucho más sentido de Estado y mucha más altura política que Pedro Sánchez. Es decir, realmente la bronca debería de haber sido de Felipe VI al señor, al tipo que ya la Moncloa, por no llamarlo presidente que no lo es. Sánchez mantuvo un tenso enfrentamiento en la zona cero de la provincia de la Comunidad Valenciana. Sánchez ha dado un lugar para evitar males mayores ante la protesta de los vecinos, mientras que el monarca y la reina Leticia se quedaron unas horas más en el municipio para interesarse por la situación de los vecinos. Sánchez le reprochó al rey que no abandonará con él el lugar. ¿Por qué no te has ido conmigo? No te lo voy a perdonar. La tensa bronca entre el jefe del Estado y el presidente se produjo horas después de la reunión que se celebró posteriormente en el Centro de Coordinación Operativa Integrado. El Centro de Emergencias organizado por la Generalidad Valenciana para seguir al minuto los efectos de la gota fría y tratar de mitigar los efectos del temporal. A ver, se llama Generalidad Valenciana, no Generalitat porque estamos hablando en español y no en valenciano y se llama gota fría no, Dana. Yo, perdón por ser tiquismiquis con el lenguaje y a veces yo mismo acabo empleando términos que no debería, pero es que la batalla de las ideas se da también con las palabras. El desencuentro entre ambos se produjo en un despacho del centro y los gritos que se profirieron fueron escuchados por el resto del personal. Sánchez Inflas le trasladó su enfado al monarca debido a que el rey se quedó junto a Leticia para conversar con los vecinos y a pesar de los insultos que recibieron al principio y el barro que les arrojaron. Sánchez no entendió por qué el rey no le acompañó cuando el dirigente socialista optó por abandonar el lugar. Sánchez indignado le dijo a Felipe que por qué no se había ido cuando él se retira y por qué aguantó allí dejándole a la altura del betún, sostiene Juan Luis Galeacho, director del cierre digital. Lo primero que le dice Sánchez al rey es, porque no te has ido conmigo, no te lo voy a perdonar, esto no se le hace al presidente del gobierno. Galeacho cuenta también que la reina Leticia fue la encargada de entrar en esta sala para poner orden e intentar rebajar la crispación y los gritos. Esta situación se produce en un despacho del centro, donde están el rey y Sanchinflas, pero las voces sobrepasan profundamente la habitación, que evidentemente no tiene las condiciones agústicas necesarias para que no se escucharan las altas voces que se proferían. En ese momento incluso entra Leticia a la reunión para poner orden, ella es la que verdaderamente pone orden en la reunión. Él, lo que le achaca al rey es que el rey en ese momento, cuando ve que Sánchez se ha ido, tenía que haber suspendido la visita. No vais a ir a Chiva, en este tenso enfrentamiento el rey le traslada también a Sánchez, que va a hacer una visita oficial a Chiva, otras localidades afectadas por la gota fría. El dirigente socialista le muestra al monarca su profundo rechazo a esta visita y se niega en rotundo a que se haga efectiva. Sánchez se negó, según las mismas fuentes, el presidente le dice lo siguiente, no vais a ir porque no hay seguridad y si vais no te voy a poner a la guardia civil. Si vais, le digo a Marlaska que no te lleve a la guardia civil. La Casa Real suspendió en un comunicado esta visita. Finalmente los reyes se han visitado este martes Chiva, aunque sin la presencia de Sanchinflas y recibiendo el cariño de los afectados. Empresarios de Paiporta denuncian que Hacienda les cobra pese a haber perdido sus negocios. Esto es una vergüenza, de hecho es que se debería de decretar la Comunidad Valenciana, zona exenta de pagar impuestos durante dos o tres años para que se recupere la economía. Esto no es normal. Y esto se lo hicieron también a los afectados del terremoto de Lorca, a los afectados del volcán de La Palma y a los afectados del incendio de Tenerife. Y doy fe porque yo vivo en Tenerife. Rodrigo Villar, paro que diario, los empresarios de Paiporta se encuentran en una situación desesperada tras la devastación de la gota fría. Muchos han perdido sus locales, sus vehículos y sus casas, pero los pagos a la seguridad social y a la agencia tributaria no dejan de producirse. Esto ha agravado aún más la coyuntura ya de por sí compleja. Hacienda no perdona, lamenta al dueño de una tienda. Todos los impuestos, los seguros nos han cobrado todo siempre, también hemos pagado la cuota autónomo, nos lo pasaron el día después de la tragedia y el mes que viene lo volverán a pasar. La indignación del hombre dice que el gobierno los ha dejado morir y que todos los políticos solo quieren poder y dinero. Marlaska se saltó la ley que lo obligaba a tomar el mando ante la gota fría y retrasó las ayudas a las víctimas. Roberto Pérez, paro que diario, recordad que esta persona, al igual que Sánchez y Mazón, están denunciados por omisión del deber al socorro. Marlasquita se saltó la ley estatal de protección civil que obliga al ministro del interior a tomar el mando de inmediato ante una catástrofe de la envergadura de la dana que afectó a la provincia de Valencia y Castilla-La Mancha el 29 de octubre. Bueno, pero ¿qué podemos esperar de este infame tipejo vomitivo? La ley en vigor, reforzada por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, es nítida, fuerza al gobierno de la nación a tomar al mando de oficio sin esperar a que los presidentes soliciten ayuda. El tenor literal de la ley tumba el núcleo del argumentario de Moncloa, argumentario que las charos están repitiendo. La ley de protección es nítida, además de consagrar que la protección civil es una competencia de la Administración General del Estado, el ministro del interior está obligado a asumir el mando inmediato y a movilizar los medios precisos. El primer paso que Marlasca debió dar y no lo dio fue declarar la catástrofe de emergencia de interés nacional. La vigente ley estatal de protección civil indica en estos casos corresponderá la declaración de interés nacional al titular del ministro del interior, bien por propia iniciativa o instancia a las comunidades o de los delegados del gobierno en las mismas. Vamos ahora con dos noticias de política internacional y luego ya entramos en el bloque de economía en el que sí que me he de extender. La oposición democrática cubana pide en el Senado que España actúe contra la dictadura Paco Cobos para libertad digital y no va a ocurrir eso porque tienen los mismos amos y bueno son socios. La oposición democrática de Cuba ha pedido a España que lidere el movimiento de la Unión Europea que decida pasar del apoyo verbal a las acciones concretas para liberar el país. La Unión Europea tiene un acuerdo de diálogo político con el régimen cubano mediante el que envía millones de euros. Es curioso que mientras Europa combate al invaso ruso por medio de ayuda militar a Ucrania aún mantenga el apoyo a sus socios refiriéndose al régimen castrista. Cambio de cromos en Bruselas, los socialistas aceptarían al candidato Meloni si el Partido Popular Dalsia Rivera, Eduardo de Rivas para el debate. Ya sabemos que esto es un paripe y que van a apoyar a Rivera. El 1 de diciembre era la fecha marcada en el calendario para la nueva Comisión Europea. Todas las miradas están puestas en Teresa Rivera. La pieza escogida para jugar ha sido la que puso sobre la mesa Giorgia Meloni. El italiano Rafael Fito aspira a convertirse al igual que Rivera en vicepresidente de la comisión. Economía. La imagen de la rendición, la diputada del PSOE implorando el voto de Esquerra. Luego hablaremos de cómo el gobierno salva el paquete fiscal. Pero primero esta fotografía que es ridícula. Otro artículo sin firmar, no sé por qué. Hoy no han firmado los artículos de prensa. La comisión de Hacienda del Congreso fue escenario de una insólita escena que ha generado revuelo. En medio de una votación crucial para el gobierno, Patricia Blanquer, diputada del PSOE, imploró a los diputados de Esquerra que apoyen el paquete fiscal. El gobierno salva el paquete fiscal en una sesión agónica y esperpéntica que muestra su extrema debilidad. Ana Martín para el debate. Ni los más veteranos del lugar recordaban nada parecido. Finalmente, Bildu Esquerra y el Venega acordaron con el gobierno prorrogar durante todo 2025 el impuesto a las energéticas de Marisú Montero, donde está el truco en que la prórroga de este impuesto no irá al paquete fiscal votado, sino a través de un real decreto que deberá aprobar el Consejo de Ministros. El Estado romperá la barrera de un billón y medio de deuda este año. Tened en cuenta que tenemos más deuda que PIB. Esto es una locura, esto es insostenible, es profundamente inmoral que los políticos puedan endeudarnos sin nuestro consentimiento. Y recordad también que las deudas son impuestos a futuro y es un dinero que habrá que devolver. La deuda pública continúa en un ascenso imparable. Crece a un ritmo de 70.000 millones al año. El Estado concentra la mayor parte. El endeudamiento del Estado se ha duplicado en la última década. Bueno, es que también han disparado el gasto y esto hay que pagarlo. Y aquí tendríamos una gráfica que lo ejemplifica. Toca hablar ahora de ocupación. Ni bulo ni asustaviejas los propietarios destapan la realidad de la ocupación y sacan los colores al gobierno. Sandra León para libre mercado. Lamento decirles que no somos un bulo. Ni asustaviejas les recriminaba este lunes a los diputados la portava de la plataforma afectados por la ocupación. Muchas más de las 15.289 viviendas que dirían desde el Ministerio del Interior estarían ocupadas. Y bueno, la lentitud de la justicia hace que muchos propietarios no quieran denunciar. Finalmente, Sánchez roza los 400 millones de gasto en asesores. 152 millones más que Rajoy. Lo cual no quiere decir que estuviese bien la cifra de Rajoy. Sigue siendo una barbaridad. Pero este lo que ha hecho es aumentarlo. Marco Sierra para Voz Populi. Nada más que 382 millones de euros. Es la cifra de gasto en asesores de Sánchez porque ha colocado a todos los amigotes. No hay mucho más que sacar de aquí. Si él fuese competente no necesitaría tantos asesores. Pero no es por incompetencia, es por colocar a los amigotes. Con esta noticia finalizamos el podcast de hoy, día 19 de noviembre. Y muchísimas gracias a todos por verme.